Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Es el momento de repasar noticias del ámbito local. Comenzamos hablando del capítulo político porque el pasado día sábado estuvo presente aquí en el departamento de Rivadavia la candidata a gobernadora del Frente de Todos. Estamos hablando de Anabel Fernández Agasti que junto a la candidata a intendenta Gabriela Lizana estuvieron recorriendo el sábado por la tarde el barrio Florida y otros puntos del departamento de los campamentos y luego de esta recorrida de la reunión con distintos vecinos de la zona realizaron un acto en el salón de Zoeva aquí en la ciudad de Rivadavia donde se reunieron todos los sectores del peronismo que compitieron en las elecciones primarias las elecciones primarias que se realizaron en junio luego de estas elecciones primarias como decíamos se logró la foto de la unidad el sábado en Zoeva con los quienes habían sido precandidatos a intendente nos referimos a Gabriel Lizana, Juan Manuel Villalba y Juan Garrido estuvieron todos juntos para recibir a Anabel Fernández Agasti que realizó en Rivadavia uno de los primeros actos ya como candidata definitiva al justicialismo para las próximas elecciones entre otras cosas hay que destacar que se refirió a la famosa doble vía de acceso a la ruta 7 y explicó las razones por las cuales en su momento el justicialismo había objetado el proyecto inicial enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y dijo aquí en Rivadavia que en el caso de ella ser gobernadora la doble vía se va a realizar de forma completa y no sólo los cuatro primeros kilómetros como está planteado sino que dijo que en el caso de ser gobernadora va a iniciar la construcción de la doble vía para que sea construida en su totalidad y al inicio de su gestión y no al finalizar su gestión como lo ha hecho el actual gobernador Alfredo Cornejo repetimos entonces el pasado día sábado llegó a Rivadavia Anabel Fernández Agasti candidata gobernadora del Frente de Todos estuvo acompañada de Gabriela Lizana candidata a intendenta aquí en nuestro departamento hizo una importante arenga a todos los militantes del justicialismo de todos los sectores para las elecciones nacionales de agosto y también obviamente para las elecciones departamentales y provinciales de septiembre y entre otras cosas dijo que en el caso de ser electa gobernadora realizará de forma completa el famoso proyecto de la doble vía de Rivadavia Junín hacia la ruta 7 escuchamos a continuación entonces la palabra de Anabel Fernández Agasti el pasado día sábado en el Salón de Zoeva aquí en la ciudad de Rivadavia estuvimos caminando barrios en los campamentos y la verdad se vive lo mismo que en el resto de la provincia mucha desazón falta de trabajo no llegar a fin de mes bueno lo que está pasando creo yo la mayoría de los argentinos pero también Gabriela genera mucha esperanza y bueno nosotros desde la provincia por supuesto que que vamos a poder para que Rivadavia salga adelante y eso eso me genera mucha mucha ilusión de lo que podemos hacer juntos sí era un endeudamiento caro a corto plazo en dólares la verdad que para nosotros las cuatro obras que planteó el gobernador son importantes lo cierto es que la doble vía acá justo estando en Rivadavia era una ruta de cuatro kilómetros y no estaban ni siquiera los papeles al día para poder aprobar el endeudamiento faltaba mucho todavía por trabajar para poder empezar la obra nuestro compromiso no es solamente hacer la doble vía completa sino hacerla al inicio de la gestión y no cuando nos estemos yendo así que cuenten con nosotros los rivadavienses cuenten que nosotros creemos en la producción creemos en el trabajo y por supuesto para eso vamos a necesitar muchas obras de infraestructura así que lo tenemos en la cabeza y lo tenemos en el corazón luego vengo insistiendo hace mucho tiempo que nosotros para crecer los mendocinos para que crezca Rivadavia necesitamos un presidente de la nación que nos apoye que nos apoye con medidas nacionales que tengan que ver con la producción y con cuidar el trabajo un gobernador no pone el costo de las tarifas una gobernadora no puede impedir que entre vino de otros lugares siga o pueda ser un presidente creemos que Alberto Fernández es el indicado el que nos va a apoyar y nosotros vamos a hacer valer y poner muy alto los intereses de Mendoza por eso decimos que necesitamos Rivadavia no solamente necesita una gran intendenta como Gaby Lizana una gobernadora que los acompañe sino un presidente que ponga en alto la producción y la rentabilidad y el trabajo de los argentinos Ciudad FM Ciudad FM 90.5 Hacemos Radio